Ya los conductores se olvidaron de detenerse cuando tenían que pasar por el puente que está a un costado del Salón Comunal en el Ollón de Pérez Celedón. Pero a poco más de 150 metros existe el otro puente que sigue siendo de un solo carril. Pero esto podría quedar en el olvido durante 2020, tras los esfuerzos que se están haciendo para que esta estructura también sea ampliada. Sí, hoy acá he conversado con don Bernard, que ese era el encargado del gobierno que teníamos en la anterior administración. Y hablaba un poquito de cómo iba el proceso sobre la ampliación del puente que está a la parte del beneficio. Y me dice que va muy avanzado. Entonces yo creo que ya logramos primero que se hiciera la corrección en el puente de La Palma para protegerlo. Bueno, ahora ya se plantea venir a hacer la ampliación del puente de Loyón, que lo hemos estado gestionando, pero nos ha costado. Pero creo que igual, como nos costó hacer el puente, lograr que se hiciera el lado del puente, pues igual vamos a gestionar medio con el Comité de Reactivación y la Autonación de Desarrollo, la ampliación que ya yo le aseguro que por el próximo año casi que arrancaría la mejora, la ampliación de ese puente. Y es que la obra en el papel sería sencilla para contar con un segundo carril y el tránsito sea más fluido. Vieras que no, porque ya fuimos y vivimos por abajo. Es más, los bastiones bien fuertes tienen espacio. Sí, básicamente es como correr y montar otra viga, digamos, pero yo no se ve tan complicado. Y por eso sí se nos ha dado la luz verde de lo más pronto hacerlo, porque nada se hace con tener el puente del paso por Pedregoso, ya dos carriles, mientras que tenemos este otro a un carril y a tan corta distancia. Por eso es que nos hemos movido con ellos para que sea una realidad la ampliación de ese puente. Además, se tiene que articular un trabajo con acueductos y alcantarillados como se hizo en la otra estructura. Bueno, el tema de ahí igual, igual como fue el anterior puente, necesitamos trabajar con ellos porque hay que movilizar la tubería. Entonces, todo es un proceso igual con allá y el tema de la ampliación para lograrlo, correrlo de ahí mismo. Se esperaría que en 2020 la obra sea una realidad ante la anuencia de las autoridades gubernamentales.